Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de salud, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo abajo del video. El perejil es una hierba verde de apariencia fresca que se utiliza con mayor frecuencia para dar sabor a la comida y adornar platos, pero su uso no se limita a la guarnición. De hecho, hay una variedad de recetas que usan el perejil como su ingrediente principal. Eso es porque el perejil proporciona a su cuerpo con muchos beneficios medicinales. ¿Quieres saber cuáles son? Continúe viendo el video sobre las propiedades beneficiosas del perejil. Ahora pasaremos a conocer cuáles son los beneficios y propiedades del perejil para tu salud y la de tu familia. Y sin más preámbulos empecemos. 1. El perejil combate la anemia. El perejil es una buena fuente de hierro. Por lo tanto, aquellos que sufren anemia o quieren prevenirla deben incluirlo en su dieta diaria. 2. El perejil alivia el malestar estomacal. El perejil es útil para el tratamiento de los malestares estomacales. Por otra parte, también aumenta el apetito. La vitamina C ayuda en la absorción de hierro en el cuerpo y actúa como un diurético ayudando a eliminar el exceso de agua de su cuerpo. Por lo tanto, es útil para el alivio del reumatismo. 3. El perejil mantiene el corazón sano. El perejil ayuda en la purificación de la sangre y también reduce el nivel de colesterol. Esto permite el flujo de la sangre por todo el cuerpo y evita el riesgo de enfermedades del corazón. En última instancia, mejora la salud. 4. El perejil previene el cáncer. El perejil contiene un compuesto orgánico llamado miristicina. La miristicina ayuda a detener la formación de tumores en los pulmones. También equilibra el agente causante de cáncer en el humo del cigarrillo. Esto evita el desarrollo del cáncer de colon y de próstata. También tiene vitamina C, que es responsable de la destrucción de los radicales libres en el cuerpo que causan cáncer. 5. El perejil tiene propiedades antiinflamatorias. El perejil contiene luteolina, un flavonoide y vitamina C, ambos de los cuales son agentes con propiedades antiinflamatorias. Son responsables de la prevención de la degeneración de los huesos y por lo tanto evitan trastornos antiinflamatorios como la osteoartritis y la artritis reumatoide. 6. El perejil ayuda a bajar de peso. Si estás haciendo dieta para perder peso, no dudes en añadir perejil a tus comidas y batido, ya que este ingrediente te ayudará a despedirte del exceso de lípidos acumulados. Se cree que el responsable de este gran beneficio es el betacaroteno, uno de los antioxidantes más poderosos que existen. Los antioxidantes ayudan a neutralizar la acción de los radicales libres y dañar los lípidos. Sin embargo, aún no hay una conclusión al respecto. 7. El perejil ayuda a proteger la salud de los ojos y la piel al proporcionar vitamina A. La nutrición del perejil está cargada de vitamina A, que incluye dos antioxidantes, el carotenoide y el betacaroteno provitamina A, que el cuerpo usa para potenciar la salud visual. Estos antioxidantes protegen la retina y la córnea del daño a medida que envejecemos, lo que ayuda a prevenir trastornos oculares como la degeneración macular y las cataratas. La vitamina A también combate los signos de envejecimiento en la piel, protege los ojos y la piel del daño causado por la luz ultravioleta, y puede ayudar a prevenir el cáncer de piel. 8. El perejil mejora el sistema inmunológico. El perejil contiene vitamina A, y vitamina C, que son agentes benéficos que conducen a un sistema inmunológico saludable. La vitamina fortalece los tractos intestinales, urinarios y respiratorios y el revestimiento de los ojos. También, la vitamina ayuda a que las células blancas de la sangre desarrolle resistencia contra las infecciones. Por otro lado, la vitamina C, es útil para la producción de colágeno que es necesario para todo el cuerpo, ya que es un tejido conectivo. 9. El perejil tiene propiedades afrodisíacas. Gracias a que el perejil cuenta con grandes efectos tonificantes los cuales ejerce de manera directa en el útero, se logra obtener las propiedades afrodisíacas suaves, pues al llevarse a cabo dicha tonificación, se obtiene por consecuencia una estimulación de la zona genital aumentando la libido en el caso de las mujeres. ¿Cómo utilizar el perejil? La mejor manera de consumirlo es fresco, ya que congelado o seco puede perder muchas de sus propiedades sanativas y nutricionales. Los beneficios se obtienen comiendo el perejil directamente. Si es para tratar problemas digestivos y para eliminar el mal aliento, basta con masticar unas cuantas hojas de la planta. Té de perejil. Se utilizan dos cucharadas de perejil fresco en dos tazas de agua hirviendo, se deja reposar un poco y se cuela para después beberlo. Se puede tomar dos veces al día. ¿Preparas batidos? Si tomas batidos, puedes incorporar en ellos perejil y disfrutarlo a cualquier hora del día. Además se puede incorporar a todos los alimentos de consumo cotidiano. Por eso no dudes en ir por perejil para preparar un remedio antes de ese encuentro tan especial con tu pareja, seguro será un éxito. Y después de conocer los beneficios del perejil, ahora pasemos a conocer los peligros y contraindicaciones que puede tener el perejil. El consumo de perejil no está aconsejado en caso de piedras en el riñón o tendencia a formar cálculos renales. Insuficiencia renal. Embarazo. Puede estimular el útero. El consumo de aceite de perejil no se recomienda en caso de niños. Personas con estómago delicado, úlceras duodenales o gastritis. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal. Para ver nuevos videos hasta la próxima mis queridos seguidores. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!